Este es Siloé City, Fundación Nueva Luz Palomino Otero y la Aveduría Ciudadana de la Comuna Número 20, acá en Siloé. Hoy, 2 de noviembre de 2017, día jueves, se va a hacer el otro pedazo del policía acostado que hicieron el 31 de octubre. Pero comenzó a brizar, comenzó a comenzar a llover, no sabemos si esto lo pueden aplicar bien en medio de la lluvia. Policías acostados acá en Siloé, en Cali, Colombia, Asturacán. En estos momentos comienzan a saborizar y le van a echar el asfalto acá, a la calle Novena Oeste, entre 50 y 51. Policías acostados acá en la calle Novena Oeste. Saca ya las alquitrán, brillante. Si lo ve, pero comienza a llover más fuerte. Creemos que no se va a poder aplicar y si se aplica se puede dañar a este policía acostado. Policías acostados acá en la calle Novena Oeste, entre llevarles 50 y 51. Jueves 2 de noviembre de 2017. ¡Qué suficiente! ¡EsCOM!